Estamos en las grabaciones en este momento de la canción ¿Cómo duele querer? del video. Alejandra Grisales detrás de cámara. Sí señor. Con David. La voz. Por allá están Ángela. Ella es la coordinadora de maquillaje. Aquí estamos para que no se pierda nada en detalle de Torcamana. No sé qué voy a hacer sin ti. Nora. Lista. Venga, pase a la zona de maquillaje. No, pero es elito. ¡Pollo! ¡Pollo! Aquí tenemos de todo en este detrás de cámara. Está la cantante. Está el mariachi. Aquí están los coristas. Está Dora. Con su mejor sonrisa, por favor. Será lo mejor para los dos. Dios quiso ponerte en mi camino. En esta toma, yo sí estaba enamorado. Ella no. Ella no me quería. Ya se veía el desamor. Tienen detrás de cámaras. Imagínate que él escuchó. Nos asustaron. Están asustando en esta casa. Toquen mariachis, toquen. Esta noche voy a brindar. En esta casa. ¿Esta casita? No. Yo no creo. Una casita de estas en este estado. Y hoy es causa de mis problemas. Por ella quiero emborrachar. Saludos a todos los seguidores, Julio. Un saludo muy especial para toda la gente que está ahí viendo este detrás de cámara. Saludos. Pero te lo estás tomando de verdad. Ay, no. Sírvalo, sírvalo. Estaba nuevo el día. No. Que sea esta mi última copa. Siento que te voltea. Tengo mis esperas a rotar. ¿Le da una gónada? Sí, sí. Estábamos escuchando a Ana Gabriel. ¿Por qué? Pedacito cantando. ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de este adiós… Un duelo de mariachis aquí. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir. ¡Eso! Quisiste estar allá. Julio Andrés. Pa' que lloren de familia. Simplemente amigos. Sí, sí. Despertamos abrazados. Con ganas de seguir amándonos. Detrás de cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy conteniéndola todo el tiempo así. Y medio le hago acá y se me… Y la jueza aquí, aguaca. A la mano, sí, por favor. Eso está quedando. Tal vez se aguace. ¿Cómo es? Sí, muestre. Te le pica a vos. Dora, muestre a ver. Dora, muestre a ver. Dora, muestre a ver. Porque desafortunadamente producción no le consiguió a la mariachi. Que aprender a olvidar. Será lo mejor para los dos. Yo hago, yo hago así. Pero cuando trato de hacer quisqui así, se me lisa. Y los quiso ponerte en mi camino. Pero no he podido olvidarme de ti. Tóquenmari. Pudimos solucionar el tema de… De los… Sí, ¡mire! Me pesaron los brasieros de la guitarra. ¡Toquenmari. Esto lo organizaba como muy jequi. O sea, ¿qué te preocupa, Lassar? No, no, no. Estos son los gajes del oficio. Esto nos pasa siempre. Tenemos el plástico ahí listo. que no he podido descargar la cañona acá porque el infierno está mal bueno nos vamos siguiendo las 12 del día tenemos que volar ya porque David está próximo a una serenata y yo ya me tomo medio del medio de Ron y ya estamos comprendidos vamos para la segunda parte de este video está mi amigo John Edward bajo la producción ahí está Carlitos también está mi amiga Ángela está Dora y esperamos que les pueda gustar mucho este video sí señor nótese que tenemos camerinos por todo lado tenemos una nueva mariachi esta mariachi llegó ¿dónde estaba? díganos la verdad aquí estamos en la nueva locación para que conozcan un poquito en el municipio de Santa Rosa de Cabal sí señor a ver, a ver ¿qué es esto? a ver esto es para la toma toquen mariachis toquen sí señor eso pon el vino voy a brindar que sea hasta mi última copa tenemos el título de la canción toquen mariachis toquen, toquen yo sí toquen toquen mariachis toquen mariachis aquí seguimos con detrás de cámara estamos ahora en el bosque de eucaliptos miren nomás como quedamos todos acomodados aquí sí señor sí señor sí señor sí señor sí señor sí